Hola, muy buenas tardes, feliz sábado. Ahora sí, de las cosas más esperadas para nosotros, que vamos a... ¿Ven esa barda que está ahí? Está arriba, está arriba. ¿Ven ese castillo? Ahora sí, vamos a empezar esa barda. Todo eso que es... Es el... Esa barda termina en los 10 metros, ¿verdad? Sí. Esa barda termina en los 10 metros de nuestro terreno. Sí, tenemos 3 metros y medio sobre el otro terreno de 10 metros. Ajá. Ahora vamos a continuar desde los 10 terrenos hasta bardear los 20... 20 metros de bardotas de... Esta va a ser de un metro, ¿ah? Sí. Esta va a medir un... La vamos a bardear a un metro. Esta barda mide 60, pero le falta aquí, como ven, le falta aquí su zapata. Y la vamos a hacer más gorda de un metro. Si ven esta vena aquí, fue porque desde arriba, no sé si ven aquí, desde arriba estuvo una grietota de pura tierra, fea, y se iba mucha agua. Se iba por ahí y se consumía. Y ustedes saben que eso daña las bardas o daña cualquier piso. Así que, antes de echar la zapata, nosotros la vamos a sellar. Todo esto lo vamos a llenar de cemento. Ahí ya tiene una capa de cemento, solo que ahorita se ve tierra y no pueden ver el cemento. Porque no me voy a poner a lavarlo nomás pa'l video. Así que... Entonces, va a ser todo esto. Todo esto, hasta aquí, llega a la esquina de nuestro terreno. Aquí llega a la esquina, aquí da la curva. Y hasta allá. Una otra bardota, que aquí les vamos a estar dando sus tutoriales, como siempre. Y aquí, aquí sí le falta rascar un poco, porque no la hemos terminado. Pero, primero vamos a enfocarnos en esta y de ahí vamos a rascar hacia allá. Y esa barda ya va a ser cruzada hacia allá. Para eso de la cochera y todo eso. Y ahí falta hacia arriba. ¿Sí va? Falta hacia arriba. Y, pues, eso les quería informar que vamos, van ahora sí a recibir muchos videos de tutoriales de pegar piedra. Porque se va a levantar todo esto. Y muy hermosa, por cierto. Así que, ya lo saben. Esperen sus videos, esperen sus tutoriales de construcción, de todo. Y denle sus likes. Ahora, les muestro su video, como siempre, de la parte de arriba. Es que el otro se los mostré, estando yo adentro de la zanja. Y ahora se los muestro una imagen aérea. Y, como les decía, ahí está el castillo. Esa es una zapata corrida desde allá, que mide... No, esa es la... ¿qué? ¿Traba? Ah, esa es una zapata de un metro por treinta de alto. Que se va a venir toda, 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 toda la zanja, como yo se las estuve mostrando, hasta llegar arriba. Miren, está muy alto. Mide ahí como un metro hacia abajo, ¿ah? Sí, es un metro. Ahí es un metro. Y, chequen todo lo que se ha rascado para poder estar... Para poder hacer nuestra casa muy resistente. Ok, eso es todo. Espero tengan bonito día. Ahí está, ya les enseñé. Miren, qué bonito se ve nuestro patiecito de juego. Mira, mira, ese es el pinito. Un pinito natural, ahí salió solo. Ahí está, Airen. Es un pinito, ese pinito salió solo. Y este arbolito nos gusta mucho. A lo mejor lo vamos a plantar en la jardinera que hicimos. Ok, eso es todo. Chao.